y estamos aquí para acompañarnos y contarles todo lo que ha pasado en el mundo del espectáculo y de las parándolas y comienzo con ella cada día más guapa comenzamos de inmediato en materia porque mucho ha dado que hablar la renuncia de falon a su programa sabores y su pronto ingreso al nuevo reality de canal 3 claro ya veníamos un poco desde la semana pasada cuando ser que nos contó el motivo de su renuncia zona latina deduciendo especulando a qué se debía la decisión de dejar la estabilidad laboral de 10 años en zona latina como conductora del matinal sabores para integrarse a un reality además que es un programa que es complejo no es fácil de llevar y que tiene una personalidad muy especial para poder aguantar un encierro y con oriana marzoli además como compañera es como pero para reality y además el factor oriana marzo para que no para los que no vieron el reality de megan que participó oriana marzo fueron 22 esta española que no pero puede ver que alguien no se caracteriza por crear conflictos constantemente ella es una gatilladora por esencia así como que le expele por por los poros el el irritar porque ella irrita el resto ni siquiera como que molesta irrita porque ya que hable con ese tono de voz ya como que él dijo que había madurado si dijo que había madurado pero yo la vi en gran hermano hace poquito en españa en lo que duró y no y no sé si me gustó tanto y también de acá le echaron ayer fue presentado oficialmente por canal 13 como la participante o confirmada nueva del reality ganar o servir y explico un poco a qué se debía esta decisión y ella se fue más también por lo humano que tiene que ver con sanar ciertas heridas no y y volver a hacer la falon que era antes de su relación con jean paul pineda un discurso bastante similar el que en algún momento entregó daniel araña sí muy parecido si bien son procesos de separación distintos igual es una separación de largos años con una familia con hijo una relación que uno podría dentro de todo decir que es estable a pesar de las idas venidas constantes infidelidades y cosas que sucedieron era su marido su pareja hace muchos años el papá de sus hijos y por lo tanto no es fácil no y sobre todo las circunstancias de violencia intrafamiliar que supimos que se desarrollaron hace un par de semanas atrás que ya terminó por cortar todos los lazos con su ex pareja entonces ya habla de entrar desconectarse y sanarse y volver a hacer la falon que conocimos hace tantos años atrás similar al discurso de en el fondo pero no en la forma yo revisé la entrevista que entregó que dio falon a canal 13 una entrevista súper emotiva ella contó muchos elementos que no eran públicos habló de del sanarse pero también de reencontrarse consigo misma ella entregó elementos del estilo de que no podía ni siquiera al supermercado jampol pineda no la dejaba ni siquiera al supermercado así es celoso le cuestionaba la ropa que se ponía no la dejaba salir más allá del canal y de la casa y por qué cuento estos elementos porque uno puede cuestionar y las redes sociales cuestionaban oye pero es el realito un lugar para sanarse la sanación es súper personal y en el caso de falon si uno lee la entrevista o la ve ella se quiere sanar de todo lo que no pudo hacer en estos 9 10 años de relación porque su pareja se lo prohibía y ella siente por lo que expresaba que justamente entrando a este reality entra un lugar donde antes no habría podido esta oferta de hecho ya la cuenta no le llega después del episodio de violencia le había llegado de antes lo leyeron así claro como que no se sabía claro o sea viene el episodio de violencia ella renuncia al programa y de repente se ve en el reality entonces la gente qué es lo que piensa es como a partir de este episodio la llamaron la van a encerrar y ella tiene que cenar también un proceso me imagino que como cualquier mujer lo que en el fondo claro lo que ella explica es que el episodio de violencia o este último episodio es lo que finalmente le dice mamita sabes que la vida es corta haz lo que tú quieras y además que tiene una meta que muchas mamás van a conectar con ella ella necesita dice yo entro a ganar porque soy competitiva porque necesito una casa para mis hijos porque no quiero que nunca más en la vida me echen de una casa como fue en el caso de jambol pineda y otro de los elementos que ella dice que el canal le permitió continuar con la terapia psicológica está haciendo va a ser de manera online finalmente sumando restando sergio lo que se deduce es que lo que ella está haciendo de ingresar a un reality uno es para reencontrarse porque dice que ha pensado en todo el mundo menos en ella volver a ser ella volver a pensar en sí encerrada no va a tener no está con los niños corriendo un lado para otro ni el trabajo pero por otro lado también es un tema monetario de asegurarse su techo y un buen sueldo para su hijo en los próximos años meses bueno efectivamente cuando en la misma fuente que confirmaron la llegada del arribo de falon a canal 13 al reality me señalan que efectivamente una conversación previa que fue una conversación bastante liviana digamos tanteándola pero que esto se acentuó después del episodio de violencia y esto es una cosa que con todos ellos de frente un productor ejecutivo le conviene hablar con alguien que en un momento así porque acá no existen los códigos acá no no existe el tema de la ética que no existe nada que aquí no necesitamos una persona que genere y esta persona lamentablemente genera lamentablemente para para ella digamos pero ella tiene un argumento que es súper válido de lo que dijiste tú michael ella lo que hace entra por plata y entra por plata no en el contexto de 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 la figura vara la figura ambiciosa entre por plata porque esto le significa falon va a llegar según me cuentan por 8 millones de pesos semanales eso significan al mes se quería durar el mes 32 millones de pesos y es en el fondo sería casi 15 veces lo que ganaba en zona latina aproximadamente entonces no deja de ser una oportunidad para poder paliar a lo que significa el gasto de sus hijos tomando en consideración de que ya por pineda no es un futbolista que que ha tenido gran realce los últimos cinco o seis años futbolista que está jugando el segundo tercera división que los sueldos del segundo tercera edición son bastante precarios en comparación al fútbol profesional de hecho ahora está jugando en graneros o sea es como casi el tricolor de paine y que existe ese ojo el tricolor de paine existe entonces y son son sueldos súper bajos en fondos para mantenerse jugando y más encima en una situación judicial como la que está viviendo es lo más probable que los niños necesiten mucho más económicamente de su madre a cambio de este encierro de este claustramiento que van a sufrir obviamente pero va a tener después va a tener su ahora falon dice que ingresa a ganar pero lo hemos visto con otros participantes también que van por un tiempo acotado que ingresan lo hizo daniel arangui lo hizo también pamela díaz por un mes por ella no tiene no tiene un plazo no tiene un plazo ella va a ganar no tiene un plazo y yo independiente de lo que pasó que obviamente acentuó o aceleró las ganas del canal de tenerla yo siento que falon sacando el episodio de jambol pineda ella es un buen personaje de reality porque ella tiene la escuela jingo y jingo era un reality en vivo exacto jingo era un reality en el verano era un reality ahí en situ todos los días veíamos cómo se peleaba con carol con arenita por el amor y iban contando las cosas entonces ella a pesar de que ha cambiado mucho el perfil ella sabe perfectamente hacer televisión sabe hacer este juego televisivo de un reality de generar entonces yo siento que sacando ese episodio que que obviamente es llamativo y que va a ser como yo creo el centro de su participación por lo menos las primeras semanas porque le van a preguntar obviamente en la producción van a generar las instancias para que ella hable la típica de un compañero se sienta en la cocina con ella preguntarle la botota hace su ley y las entrevistas cosas que surgen de repente tan espontáneamente donde ella va obviamente a revelar aspectos que no conocemos de de su relación de sus últimos años y sobre todo lo que pasó esa noche cuando fue agredida por su ex marido pero insisto ella como personaje sabe y es buena así yo creo que en un principio para todo el mundo debe haber sido inexplicable la decisión tal como lo han dicho todos ustedes y hay que recordar que falon es víctima de violencia no desde una sola ocasión no es solamente el episodio de agresión de jean paul pineda sino que ya viene de una larga data ya en esta relación con varios episodios de violencia y si uno se pone a pensar en realidad como como salir del lugar donde estás que no te puedan encontrar que no te puedan nada yo no lo encuentro tan tirado las mechas ahora un reality evidentemente no es un lugar para ir a terapiarse estamos todos claros en eso pero ella tiene el sentido más claro de esto es tener que salir adelante ella tiene que enfrentar un montón de cosas hoy día seguramente terapias para sus hijos terapias para ella tiene que procesos judiciales sabe que tiene que mantener su casa de ahora en adelante es súper peligrosa la decisión que está tomando también y súper valiente está dejando una pega de 10 años de 10 años donde donde tienes una estabilidad quizá no el sueldo que uno soñaría y a lo mejor no te alcanza todo el mes pero pero evidentemente hay una hay un hay un estás dejando algo estable por primero conseguir más dinero en corto tiempo y a lo mejor también una mejor posibilidad televisiva posterior al reality porque el reality evidentemente también te posiciona mediáticamente de una forma distinta y eso podría ofrecerle eventualmente a ella nuevas ofertas televisivas en el futuro que sean mejores al estable que tenía pero sigue siendo una apuesta súper valiente súper que ella yo creo que hoy día no puede haber nadie que no pueda entender la necesidad de esta mujer no creíme que lo hay en las redes sociales por eso lo estoy comentando porque yo digo al principio era incomprensible hasta para mí cuando yo leí la noticia igual falon larra y bel se va a meter al reality después del episodio dice pero por qué no se logra entender pero después de conversar y escuchar todo lo que usted ha comentado y darse cuenta que en realidad ella claro llevaba 10 años pero 10 años que hoy día no le van a bastar a lo mejor y va a estar optando por a lo mejor tener un un nuevo futuro y un mejor futuro laboral aparte de la del dinero que va a poder ganar y posicionarse que también es tiempo quinita y ahí me gustaría detenerme porque la gente puede criticar todo lo que quieran pero falon tenía que trabajar todos los días en un canal y acá se pueden cerrar un mes y con esa plata tiene un año de lo que hubiera ganado en el canal dos años en donde se puede dedicar todos los días a sus niños entonces hay que también poner equiparar la balanza en una balanza todos los aspectos efectivamente en la vida yo siento que si uno no se arriesga no gana y muchas veces en todos los ámbitos de distintos tipos de trabajo y todo eso cuando uno necesita a lo mejor cambiarse de empresa para algo mejor y a veces uno dice sí pero es arriesgado mejor quédate con lo conocido que lleva mucho tiempo no sueltes eso pero en la medida que uno se arriesga también puede saltar esas barreras y conseguir mejores cosas porque claro lo más fácil era decir me quedo en ese trabajo de 10 años y sigo ahí en forma estable pero saben que yo creo que claro parece una locura primera viste como como cuando uno escucha falon después de este episodio entra el reality pero les digo algo cuando uno está fuera en la vida como en la vida que todos llevamos en la vida más normal por decirlo así o más real efectivamente hay muchas cosas y muchos factores que te hacen evadir el ir al trabajo todos los días el ocuparse de ciertas cosas me imagino de sus hijos el pagar cuentas lo que sea al final uno como que siente que vuela el día y no te dedicas a poco tiempo para ti para dedicarte realmente a conocerte más a hacer una verdadera introspección o sea no queda tiempo no es que queda poco tiempo en un reality y yo he estado por eso se los digo es todo se exacerba y en el fondo tienes mucho tiempo para pensar y para así conectar contigo y si ella afuera no logró hacer esta sanación y conocerse más y todo eso este proceso que ella tanto necesita en un reality sí lo podría conseguir porque no va a tener estos factores que es el celular, que es internet, que es tener que hacer cosas y todo eso pero claro va a tener estos otros factores que van a ser detonantes muchas veces a lo mejor de momento quizás que no le van a gustar tanto compartir con otras personas esta convivencia que a veces no es la que uno espera pero aún así siento que podría tener muchos momentos con ella y hacerle súper bien y como hacían el cálculo ustedes claro efectivamente se podría dedicar después de estar solo un mes a estar prácticamente mucho tiempo con Susi matemáticamente le da la vitrina que le va a dar este reality que probablemente le va a ir mejor que a Tierra Brava incluso puede ser potencial para impulsar su carrera y yo lo único que no estoy de acuerdo con lo que tú decís Dani es con que el reality no sea un lugar donde sí puedes hacer terapia entendiendo, claro, tenemos que sacarnos de la cabeza esta terapia como convencional que yo insisto, ella va a seguir haciendo de manera online como una psicóloga lo bueno que va a seguir haciendo su terapia lo que Fallon, y yo por eso hablaba de la entrevista en tu día porque lo que Fallon habla es súper fuerte ella se bloqueó por años como persona que no te deje ir al supermercado claro, eso también que te cuestionen la ropa, que te cuestionen dónde vas o dónde no vas ella hoy día está viviendo un momento en que tiene que dejar todo eso afuera y probablemente en lo emocional seguir en Sabores que también ella decía, es un proceso que yo vengo pensando hace un año porque ya toqué pecho, no iba a crecer más acá qué sé yo, no es una decisión de un día para otro es en el fondo seguir tocando la misma tecla del episodio donde ella se sentía violentada lo único que ella podía hacer en medio de la violencia era ir a ese lugar romper ese tema e irse a otro lugar totalmente distinto donde todo el mundo te va a ver donde te puedes sentir mina sin miedo ¿cachai? porque Fallon llegó a un proceso que viven muchas mujeres de empiezo a sentirme culpable cuando me veo bien porque el otro no quiere que yo me vea bien porque siente celos, ¿cachai? entonces creo que en ese sentido sí puede ser una muy buena terapia este tema del reality de ahí es que siga con Vega o nunca yo te acuerdo contigo Michael que puede ser una buena terapia de reencontrarse con ella misma de buscar sanar de quererse nuevamente de subir la autoestima todo eso pero no sé si esta producción y no quiero hablar mal de la producción pero no sé si van a tener los cuidados necesarios de no exponerla de protegerla Sergio y es ahí cuando me entran las dudas acá hay dos antecedentes que son súper buenos uno es medio irrelevante pero sí, por ejemplo ella para negociar preguntó cuánto ganaba Naya Fácil y le dijeron que no Naya Fácil que ahora dice que se está bajando claro, no, se está bajando y que argumentó con el certificado médico pero igual la CITO no quiere que se baje con temas judiciales le gustó con el sueldo de Naya Fácil para saber más o menos cuánto podría cobrar ella que se yo y finalmente llegaron a este acuerdo ese es un dato freak nomás pero el dato que que es súper importante creo yo es que la llegada de Oriana Marsoli viene de Oriana viene con una pauta establecida ella llega de España va a llegar acá y va a decir mira, este es tu rol estas personas son acá esta persona acá va a identificar a todos los participantes le hacen un mapeo le hacen un mapeo y seguramente creo yo y es lo más probable y lo que me cuentan a mí también no me cuentan que va a ser efectivamente así porque Oriana Marsoli se puede esperar cualquier cosa pero sí ella es muy difícil que alguien del reality la agreda físicamente por una cuestión lógica es muy difícil que a lo mejor enfrente problemas fuertes digamos por lo que vivió entonces yo creo que la permanencia de ella podría estar un poquito mejor asegurada que otros participantes de hecho Oriana Marsoli ya le dijeron ya ojo ojo con esta niña que se llama Fallon Laguerre 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 y que llega con este contexto al reality pero tú dices que le dijeron para proteger a Fallon o para atacarla para protegerla que es lo más lógico y por eso que asegura mucho más por eso lo que viste tú pero Oriana lo conocemos como es le da importancia pero si hay algo que impredecible que le importe nada es Oriana Marsoli tú llegas a ese contexto cada en cada reality así como en este panel cada uno tiene su rol distinto entonces a ella la tienen como súper recuerda y llega con esa condición ¿por qué la tienen que recuerda? porque o sea yo lo planteé el otro día ¿por qué tienen que protegerla? porque en el fondo ella es una trabajadora del canal que va a cumplir un rol que decide y que además es en un formato que exige realidad claro porque no digamos que es tan real porque hablamos de que hay pautas y qué sé yo y situaciones que son un poco creadas o impulsadas a que sucedan pero es un formato de telerealidad por lo tanto la persona que firma ese contrato está dispuesta a mostrar su vida 24-7 durante un periodo determinado a mostrarse tal cual es con sus luces y sus sombras digamos y por qué el canal tendría que proteger de hecho lo hemos dicho que el canal no ha protegido nada en mucho tiempo a muchas participantes ni a nadie es un cuestionamiento al canal yo te digo lo que me están diciendo a mí la quieren de guardar ahora lo que sí lo que sí no sé si conflicto puede generar más pero sí un amor un amor nuevo alguien que diga que sea el paño de lágrima y pueda lograr convencerla pero eso no es protegerla todo lo contrario es ponerla si le querís meter a alguien con el que genera un romance bueno de hecho le preguntaron si ya estaba dispuesta y dijo que no se iba a cerrar a una relación amorosa ahora con quiénes podría hoy día se anunció Gonzalo Egas me parece que el ranty que todavía no lo anuncian oficialmente pero que estaría entrando en una segunda etapa del reality ¿quién es ranty? ay no el ranty es un influencer súper conocido fue protagonista de Masterchef la última edición es un súper no no es cocinero influencer tú sabes quién es ah mira la Ceci tampoco ¿quiénita conocía al ranty? es que no veo un cocinero no analizando ¿a quiénes conoce el ranty de los personajes que la gente conoce? te voy a explicar porque me da hambre depende de la generación y segunda cosa Michael segunda cosa ranty tú vives en el mundo instagram nosotros tenemos vida no vivimos en el mundo no no pero si estamos en un programa espectáculo tienen que conocer a la gente que forma parte tú no te la dices de joven porque vais a cambiar de folio ahora así que no te la dices pero es obligación saber que el ranty es que mi hija y mi hija son fanáticos del ranty ahora no me tienes para abajo tú sabes porque ¿quién es ranty? es un tipo que partió como influencer haciendo comidas platos es un tipo que participó en otro reality primera vez que lo veo yo nunca en mi vida lo vi ni siquiera en el ranty yo es primera vez no solo que lo veo es primera vez que lo escucho es primera vez que todo yo creo que eso habla mal de la verdad yo estoy viejo tengo que actualizar mi vida la había escuchado tienen que actualizar sobre todo que el ranty es un nombre que ha figurado en la palestra de los realistas hace rato somos seis personas de las seis personas solo dos lo conocen mira no porque todo el mundo se tire de un cuarto piso va a normalizar y va a ser bueno y eso me decía mi mamá cuando chica y mira como terminé o sea tú me estás invitando que yo deje de conocer a esta gente pero por ejemplo tú conocías a Connie Capelli antes yo no yo tampoco yo tampoco porque la Connie no era influencer tampoco ya por eso pero eso es bueno porque puede ser lo mismo que puede ser un fenómeno quizá no pero Maya el ranty creo que podrían hacer una buena química con Fallon o con este modelo español que tiene 30 años ese que decía el que ayer confirmaron un modelo español que nadie lo conoce porque es nuevo pero sí notificó la isla de las tentaciones en España y fue es Mr. Madrid creo hoy día Mike está tirado al dulce está yendo a las carugas al español y hoy día en la mañana me conectó por un whatsapp nos mostró la de Bartichotto podríamos hacer oye sin rango de edad se llama esto Michael no me importa el rango a todas las micros me sirven el médico amarilla y entonces ¿qué dijo? bien la sesión ¿qué dijo? no yo dije porque decía que una persona tenía caluga y se veía bien ya estaba como entregado a la vida si tiene derecho a opinar y hablando de opiniones me llamó la atención la sesión la duerme con caluga hasta la noche sí pues obvio hablando de la de opinión que decía Falon respecto a y que le encuentro toda la razón la cantidad de críticas que recibió por la decisión de meterse a un reality en cambio los hombres que se meten y que también tienen hijos y que también se tienen que hacer cargos no les dicen nada no es tema no es tema no es tema nadie se cuestiona el hecho de que un padre puede entrar a un reality y dejar a sus hijos yo creo que es una decisión tan personal y tampoco sabemos lo que sucede en realidad en la dinámica yo sé por lo que vi con el tiempo que trabajé con la Falon que sus papás son un gran apoyo y contención en la normalidad con la crianza de los hijos porque muchas veces por los horarios de grabación la Falon no alcanzaba a ir a buscarlos al colegio o tenía algún evento que generalmente son pagados siempre por generar plata digamos más ingresos siempre tenía que apoyarse como lo hacemos mucho en nuestros papás en una red de contención entonces tampoco uno sabe bien si sus hijos se van a sentir abandonados o en realidad se van a sentir tan en casa con sus abuelos además que mientras mejor esté la mamá mejor disponible va a estar para sus hijos para su familia para su trabajo entonces es súper importante que se haga un plato y el decir voy a entrar a ganar también es una motivación para sacarla de este momento vulnerable y de este momento complejo que está pasando a mamita feliz hijos felices exactamente a mamita desdichada hijos termina la oración absolutamente si yo estoy de acuerdo que le vaya bien a Falon no sé si Ranti Tanti participe el que sea y Gonzalo Egas también es parte de los confirmados que lo anunciaron el día de hoy Gonzalo Egas se reencuentra con el coca con el coca desde el reality de 1810 falta Alex que llega a la final buen personaje también Gonzalo eso los conocemos todos actualícese chiquillos de verdad vamos a avanzar y vamos a cambiar la música porque hay un tema súper delicado que usted probablemente lo ha escuchado durante este día y que es la acusación que hizo la hija de Claudia de Girolamo expareja de Cristian Campos contra el actor por presunto abuso sexual le contamos todos los detalles aquí en sí ya estamos de regreso a nuestro programa día miércoles salud Michael y la verdad es que el tema que vamos a contarle probablemente lo haya escuchado nos impresionó y nos llamó la atención a todos y es portada incluso de diarios de circulación nacional que tiene relación con el actor Cristian Campos y esta denuncia por presunto abuso sexual que interpone la hija de Claudia de Girolamo quien fuese su mujer durante cerca de 10 años así es porque ayer en la tarde mediante un comunicado de prensa que emite la fundación para la confianza nos enteramos de que junto con el patrocinio de esta fundación Rafaela de Girolamo hija como bien decías de Claudia de Girolamo presenta una querella por abuso sexual reiterado en contra del actor Cristian Campos estos hechos habrían sucedido hace más de 30 años ya cuando ella tenía 13 años habría comenzado este abuso lo que lo que explica esta fundación es que ellos ponen esta querella precisamente para reparar el daño que durante tantos años tuvo que soportar Rafaela en silencio los primeros años nos enteramos un poco de a macro de lo que sucedió con el con el comunicado de la fundación para la confianza luego la familia de Girolamo envía también un comunicado donde da un poquito más de detalles incluso cuenta que estos abusos comenzaron cuando Rafaela tenía 13 años y se extendieron hasta los 16 o 17 no existe claridad respecto a la fecha en que terminaron estos abusos y obviamente entregándole todo el apoyo a Rafaela comentan también que ella hace un par de años ya que el 2020 lo comentó a la familia transparentó esta situación por lo cual ellos estaban en conocimiento de lo que había pasado pero no es hasta ahora que se decide a iniciar esta acción legal con el fin de reparar en algo el daño sufrido Rafaela para muchos les llama la atención que tenga el apellido de Girolamo y es porque ella hace mucho tiempo decidió cambiarse el apellido porque tuvo un papá ausente su papá vivía en Nueva York su papá es un artista vivía en Nueva York y estuvo presente hasta los 10 años de ella luego ya no lo vio más dijo ella misma contó en un episodio de la divina comida que sentía que tenía un papá al que no le gustaba ser papá que no tenía ningún interés en verla y por lo tanto ella había honrado a su madre cambiándose el apellido en la época en que era muy complejo cambiarse el apellido en que había que contratar abogados poner una acción judicial y eso se hacía mediante tribunal no ahora que es muy fácil que se hace en el registro civil por eso Rafaela tiene el apellido Di Girolamo entonces esto conmocionó obviamente al mundo actoral a la a ver Claudia Di Girolamo y Cristian Campos son como parte de la monarquía de los actores en este país pero para quienes no entienden ellos tuvieron una relación estuvieron casados tuvieron hijos también estuvieron 14 años casados sí sí hace tiempo imagínense que hace más de 30 años se separaron 25 claro porque Cristian Campos ya lleva 24 años con María José Prieto y esta relación fue antes de eso por eso Rafael ahora tiene 45 46 años y estos abusos sucedieron ya hace 33 años claro entonces ellos estuvieron casados y cuando él parte con Claudia Claudia ya tenía a Rafaela era la única hija en ese momento y posteriormente tiene dos hijos más claro el matrimonio después del año 95 uno de ellos Pedro Campos que es actor que es actor los dos son actores hablar a su papá en la querella de hecho la fundación en la querella de hecho la fundación para la confianza dice que a ella a Rafaela le costó mucho tiempo llegar a a recapacitar recordar para tomar fuerzas e ir a la justicia e ir a la justicia y curiosamente hay un dato que es súper relevante porque Rafaela de Girolamo estuvo ella es psicóloga actualmente y fue especialista curiosamente y lamentablemente lo digo porque en esa época ella igual no logró asimilar el proceso aún que fue panelista de buenos días a todos y era panelista de terapia familiar cómo enfrentar la sexualidad entre dos personas cómo mejorar el sexo cómo o sea todo lo que alguna vez ella vivió como un hostigamiento ella lo planteaba como una forma para ayudar a la gente y después cuando ella decide saltar a la luz es decir decide hablar si se siente segura para enfrentar este tema y contárselo a su familia fue el 2020 y desde el 2020 a la fecha se produce una dicotomía de su discurso es decir si antes hablaba de temas de sexualidad que incluso escribió un libro de sexualidad de pareja después de 2020 a la fecha ahora se dedica a hablar otras cosas y esas otras cosas tienen que ver con cómo enfrentar el abuso sexual cómo enfrentarte saber si es que la persona te está hostigando sexualmente cómo enfrentar situaciones como las que vivió ella entonces esa suerte de poder que se mantuvo por muchos años resguardada sin poder salir a la luz digamos de haber sido súper difícil que incluso le invita a cambiar su discurso o sea a cambiar un discurso de apoyo de parejas a hablar finalmente de lo que vivió ellos es que lo que hemos conocido y lo hemos visto en reiteradas oportunidades que los tiempos para asimilar y asumir un abuso no hay tiempo y hay víctimas y hay víctimas que se demoran 10, 15, 20, 30 años en darse cuenta porque hay muchos sentimientos que confluyen o sea desde que generalmente y esto es un dato estadístico entregado por la policía de investigaciones la mayor parte de los abusos se cometen al interior de la familia no es por extraños no es por gente extraña es por el entorno familiar entonces que uno la familia te crea cuando tú lo procesas dos que esa persona si es de tu entorno familiar tú le tienes cariño tú lo respetas o tienes una imagen paternal no estoy hablando en el caso puntual de Rafael la estoy hablando en general entonces claro hay procesos de darte cuenta de tomar conciencia de lo que te ha tocado vivir de asimilarlo que pueden perfectamente durar 30 años y perdón y lo mediático también porque no es lo mismo asumir o contar un abuso en la intimidad de una familia a hacerlo cuando sabes que va a provocar conmoción pública porque todos los involucrados la mayoría de tu familia son personajes públicos y van a estar sometidos al escrutinio público a lo que dice la gente al que no te crean sea 100 veces dimensionado porque aquí hay gente que cree hay gente que no cree gente que cuestiona que pone entela de juicio tu testimonio o la cantidad de años que te demoraste y eso hacerlo además sometido al mundo de las redes sociales de la impunidad que da este teléfono digamos el poder escribir algo bajo el anonimato entonces debe ser el triple de difícil el poder asumir públicamente un abuso cuando sabes que todos los involucrados que tu mamá tus hermanos tú misma el supuesto victimario son personajes muy conocidos y muy queridos también Claudia de Girolamo y Cristian Campos son muy queridos por la gente ¿Quiénito? las personas que viven algún episodio así en realidad están creo que no se puede cuestionar ni cuánto se demoran ni cómo lo hacen ni cuándo hay personas que no lo hacen nunca y son personas que a veces incluso después sufren enfermedades enfermedades como cáncer y todo eso porque es como que se les va creando una herida dentro una herida dentro una herida dentro y cada vez va tomando más poder y la sanación es poder abrirlo y comentarlo por eso que que mandarle harta fuerza y de alguna forma las ocupaciones o profesiones que nosotros elegimos no son casualidad si nosotros analizamos los sistemas familiares no solo nuestras propias experiencias sino que también el linaje completo nos damos cuenta a veces por ejemplo alguna persona se le murió a algún familiar y no puede hacer nada en los brazos y no es raro que el que nazca el que nace después es médico y si estudia y si puede hacer como para reparar lo que no puede hacer pasa con los bomberos pasa con todos todas las profesiones por ejemplo a veces cuando hay estafa, robos después nace alguien y es contador va reparando el linaje el sistema familiar y en el caso de ella si vivió algo en la infancia que fue tan fuerte y lo marcó que maravilla que puede dedicarse hoy a ayudar a otras personas y que haya llegado el momento que se ayuda a sí misma maravilloso cuando uno lee la carta de la familia yo quiero partir diciendo Rafaela te creo creo que eso es lo que ella necesita hoy día cuando uno lee la carta de la familia uno dice mira dentro de todo esto tan asqueroso tan cerdo uno ve una familia cuando bien eso es lo que necesitan las víctimas esa carta ese apoyo si ustedes se dan cuenta ellos hablaban de desde el 2020 estamos sanando porque es un proceso donde efectivamente las confianzas se tienen que sanar ellos dicen que no tienen odio no tienen ánimo de venganza solamente quieren sanar y están en un proceso desde el 2020 que es cuando Rafaela cumple su tiempo y se atreve a hablar es cuando justamente ellos dicen estamos sanando como familia y creo que esto puede servir para ser un tema en la casa para conversar este es el modo de actuar no está insegura pero tantos años es que a lo mejor tú mal interpretaste no a la víctima hay que creerle y así se puede empezar a sanar y así pueden empezar a salir más voces porque lamentablemente esto que vivió y que sigue viviendo Rafaela muchas personas también lo viven y muchas personas se cuestionan el salir a hablar no hay tiempo da lo mismo si pasaste 5, 10, 15, 20 años los procesos de sanación son súper importantes y personales yo a raíz de todas las informaciones que se han que se han entregado en la prensa cierto quise ver yo la parte legal para entender un poco cómo se iba a ir manejando esta situación ya que era difícil comprender por qué una querella se presentaba después de 30 años ya que sería que este delito está prescrito ya que recién la ley cambia en el año 2019 donde en el fondo se saca la prescripción y hoy día ningún delito de abuso sexual a un menor de edad prescribe ya no hay tiempo para que esto se prescriba en el fondo para un eventual caso judicial entonces para entender qué es lo que está buscando la fundación con la presentación de esta querella es importante porque Rafaela puede significar una voz para muchos muchos niños que hoy día quedan fuera de esta ley del 2019 de todos estos casos que prescriben y podría alzar un nuevo derecho que es el derecho a la verdad la fundación lo que busca este nuevo derecho lo que me explicó un abogado especialista en el tema es establecer este nuevo derecho a la verdad y además al seguir este proceso pues se busca la eventual aparición de nuevas víctimas porque si hay una eventual aparición de nuevas víctimas de este presunto abuso la prescripción se termina se lo explico de esta manera si yo robo un auto por ejemplo este año robo un auto en tres años más y robo un auto en tres años más este delito se vuelve reiterado por lo tanto la prescripción que duraba cinco años en ese robo del auto se termina entonces la fundación lo que está buscando es si se encuentran nuevas víctimas en este presunto abuso ahí sí Cristian Campos puede llegar a tener un proceso y ser condenado por el abuso aunque haya pasado todo el tiempo que ha pasado hablando de Cristian Campos ¿qué ha dicho la actora? No se ha comunicado oficialmente todavía ninguna respuesta solo él habló escuetamente con The Clinic y con Culto de la Tercera donde dice que está de hecho habla en general a mí eso también me llamó la atención porque me imagino que también tiene que ver con una estrategia de familia o de entorno donde dice estamos tranquilos que ellos estaban al tanto de esta querella porque además confirmando lo que dice la familia de Girolamo esto es algo que el entorno familiar ya sabía hace un tiempo solo que no estaba en lo mediático y que él está preparando una respuesta en conjunto con sus abogados para dar públicamente yo me imagino que debería ser hoy día como que comunicacionalmente no pueden pasar más días porque o sea cualquier asesor comunicacional le diría que la respuesta tiene que ser hoy día no pueden pasar más más tiempo debería haber sido hoy día ya es tarde en pantalla tenemos el número de Fono Niños 147 si usted necesita orientación ahí está Fono Niños 147 orientación y apoyo tras vulneración de los derechos de la infancia guárdelo guárdelo si usted tiene sospecha llame le van a orientar y le pueden prestar el apoyo necesario seguimos en nuestro programa después de este proceso Michael te quiero contar una situación desesperante para cualquier mujer es una mañana jetrea corres para prepararte y no llegar tarde al trabajo y al buscar tu depiladora te das cuenta de que estás sin batería justo cuando más la necesitas Julio es que me imagino que les debe pasar a muchas y debe ser terrible ese momento pero yo creo que hoy nos traes una solución exactamente Michael se llama Bellform Epilwiz este increíble dispositivo es más que una simple depiladora es tu compañera de belleza definitiva con su tecnología giratoria sin cuchillas elimina el vello no deseado sin esfuerzo y sin dejar rastros adiós a esas irritaciones y al tiempo perdido con métodos obsoletos entonces Julita por lo que entiendo Bellform Epilwiz no solo cambia tu rutina de belleza sino que transforma tu vida exactamente con su facilidad de uso y resultados duraderos te libera de las preocupaciones diarias de la depilación ya saben entonces todas y todos en sus casas solo deben llamar al número que aparece ahora en pantalla y aprovechar nuestro precio especial de lanzamiento de 44.990 pesos y con la posibilidad de pagar hasta en 12 cuotas y recuerden amigos eligen comprar el kit que incluye este que es un set de manicura de lujo y de altísima calidad podrán llevarse ambos a su casa por solo 10.000 pesos extra una oportunidad que no pueden dejar pasar oye y no olviden que si son de la región metropolitana la entrega será en 24 horas y si son de regiones el producto les llega en un máximo de 72 horas aprovechen esta promoción y transformen su rutina de belleza hoy mismo ya estamos de regreso y hemos hablado durante esta semana de Daniel Aránguil a partir de este live y lo que ha dicho la que nos realizó y lo que ha dicho públicamente respecto a su ex marido Mago Valdivia pero en la televisión en un mundo paralelo algo que sucedió hace como 6 meses pero se está transmitiendo recién o sea en el reality Tierra Brava Daniela Aránguil hizo unas declaraciones extremadamente desafortunadas así es así es en el perdón en el reality Tierra Brava a mediados de febrero entró una nueva participante quien es Gabrieli Moreira de 24 años nacionalidad brasilera quien era ex pareja de Agostini Fabio Fabio Agostini gracias en este contexto entra esta nueva participante y en la última emisión del capítulo Tierra Brava muestran una competencia donde estaba participando Daniela Aránguil Luis Mateucci y Gabrieli Moreira estos tres personajes estaban compitiendo entre ellos sosteniendo una caja que tenían pelotas en este momento Gabrieli lo que hace es ponerse a cantar bailar jugar y un poco molestar a sus otros contrincantes para que no pudieran seguir sosteniendo las cajas lo que ya no soportó más Luis Mateucci y decide renunciar a la prueba suelta las cajas y bota las pelotas Daniela Aránguil la va a enfrentar y le dice que voy a leer lo textualmente porque apuntó que era más fácil porque tiene hombros de hombre y está compitiendo con ella al pasar los minutos la que gana finalmente la competencia obviamente es Gabrieli Moreira lo que desata la furia de Daniela Aránguil no soporta esto la descompone la saca de su centro y va y dice las siguientes declaraciones estoy súper contenta porque me hicieron competir con un hombre es diferente la fuerza de un hombre con una mujer soy una niña delicada no me puedo comparar con un cuerpo de hombre ella tiene los mismos brazos que Arturo la pelea siguió no terminó ahí porque luego se fueron a la cocina y Daniela Aránguil en una actitud lo que yo pude percibir era como una actitud de hacerse como nuevamente acercarse a Agostín y cierto a Fabio como para no quedar mal con Fabio a raíz de los bichos desafortunados hace su ex pareja Gabrieli Moreira entonces Daniela Aránguil llega y dice no podía competir con dos personas que tienen brazos de hombre ella usó su estrategia para sacarme a mí y eso ya es un problema mío pero lo que lo que ay perdón lo que la Dani le dijo fue una pelea de ellas eso es aparte y ahí Agostini un poco se desmarca de esta pelea ahora estábamos viendo la comparación de los cuerpos la verdad que me parece súper desafortunado a los dichos de Daniela Aránguil porque estamos en el fondo compitió con una niña que es por lo menos 15 años más joven que ella 24 años tiene es chica por eso es ultra joven y ella se dedica al mundo fit entonces entrena come sano se cuida duerme las horas que tiene o sea es otro perfil de mujer y tratarla como si como tuviera que haber competido con un hombre todo lo que dice Daniela Aránguil no hay por dónde defenderla no hay por dónde entenderla no sé ni siquiera cómo calificar los dichos de Daniela Aránguil me parece que son de los más desafortunados no sé ni siquiera si entran dentro de la casilla de desafortunados pero sabéis que me quiero detener en algo porque ya no estoy de acuerdo con los dichos de Daniela Aránguil me parece que son tremendos y terribles pero sabéis lo que más me molestó de ese capítulo fue la nula o no nula la pésima reacción de Sergio Lagos Sergio Lagos es un animador que yo personalmente he felicitado que creo que es de lo mejor que tenemos comunicacionalmente hablando y Sergio Lagos estaba parado y a lo no me acuerdo de la frase textual pero dice así como ya Dani no digas eso pero ella es una mujer dijo ella es como mujer igual que tú no las ofensas pésima pésima la fría reacción de Sergio Lagos en ese momento yo si efectivamente esperaría a un Sergio Lagos que frene esos dichos de Daniela Aránguil pero que quiere la producción que Sergio Lagos intervenga y frene o que se desarrolle y después haga una tibia defensa la producción que es lo que quiere polémica pero lo que yo siempre digo perdón a mi por acá me pueden decir de Kiko y Kako pero yo decido si lo digo o no si no somos títeres algunos y creo y creo en buena onda en mi opinión que ahí a mi me faltó el programa pero ahí a mi me faltó un Sergio Lagos con más conciencia ¿cachai? perdón no tiene una pistola para decir lo que hace la producción totalmente de acuerdo contigo si el programa busca que se denoste a una mujer Sergio Lagos entonces es cómplice de eso porque no hace nada al respecto lo que puede hacer la producción si siente que no aporta a la atención que lo corte por último que lo edite pero que se haya dado el momento en que Sergio Lagos haya frenado yo estoy súper de acuerdo yo cuando lo vi dije así como porque como que Sergio Lagos empezó a hablar y yo digo así como aquí se viene y no pues como que se tupió de hecho como que se puso medio nervioso es que no supo yo creo que se lo colocó yo creo que el comentario lo colocó a diferencia de Carla que si ha sabido reaccionar en momentos tensos no con este tipo de dichos si pero además estamos hablando de un programa que estamos viendo con un desfase de cuantos meses si hay un programa que tiene un montón de meses que se está esperando este capítulo que sabes que tienes un tema complejo complejo estoy diciendo que hay una denostación clara una mujer como no lo editas como no lo comentas como no lo conversas con tu producción hasta donde podemos llegar hay muchas cosas que pasan en el reality que son editadas no solo una muchas cosas que son editadas a pesar de que usted ve muchas cosas hay otras que no las vamos a ver nunca entonces la decisión de la producción no es una decisión inmediata es una decisión que puede ser sumamente pensada que tiene un montón de tiempo para ser discutida y aún así se emite a eso voy igual yo creo que uno no tiene que quedarse en el que si se emite o no como que hay un hecho concreto y es que una mujer trató a otra de hombre y eso no es permitible se emita al aire o no y no hay una sanción visible o sea como que yo siento que estamos tratando de avanzar y lo hemos conversado tanto no se opina del cuerpo del resto no se habla del cuerpo del resto y menos se trata de hombre a una mujer porque tiene un poco de músculo y el pecado de ella es hacer ejercicio no tener grasa y está generalizado oye vas mucho al gimnasio te vas a poner como hombre además parece que la Daniela no se a que tipo de hombre conoce porque el común de los hombres tampoco se ve como ella no el común de los hombres tiene pancita entonces a mi me da risa el que vas a poner como hombre si en realidad los hombres tampoco se ven así es como un comentario tan misógeno y esto es como no es favor de Daniela ojo no es favor de Daniela yo creo que ella es como como el descriterio para hablar el sin filtro que tiene para hablar le hace quedar creo yo de que está tratando una mujer de hombre por cambiar la condición pero lo que yo creo que hace sin saber hacerlo es decirle ¿sabes qué? tenés tanto músculo y es tan corpulenta que estás como con un hombre no es corpulenta ella no no es corpulenta nada tiene una espalda que son poco clásicas en una mujer no hombre no pero de verdad o sea yo tengo más espalda que ella es el cuerpo de una mujer es el cuerpo de mujeres que trabajan sí claro pero no son cuerpos trabajados lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a ver cuerpos trabajados yo comparto esas dos fotos y yo veo la misma con textura solo que una con más músculo sí pero hay una que tiene mucho más músculo que la otra pero eso no te convierte en un cuerpo de hombre no por eso pero si tampoco te da más fuerza porque el músculo no necesariamente te da fuerza amigo sal del bosque porque está ahí entrando no hay ningún bosque no hay ningún bosque solo estoy diciendo que el bosque es de ella porque para tratar de decir que el cuerpo de ella es como el de un hombre como lo dice mal es como que lo están usando el hombre es que no lo dice mal porque lo dice no una vez no lo dice varias veces Daniela me hicieron competir cerca Arturo Lonto me dice mira mira y le toca tiene los mismos brazos te creo si tú lo dices una vez y a lo mejor me enredé y se me le coa la traba pero acá lo dice varias veces compañero hay una denostación ojo cuando la Dani para que se entienda yo sé que lo dijiste bien Dani pero cuando Gabrieli empieza como a molestar a Daniela y a Luis no es que los moleste físicamente para que se les caiga ella canta y baila y eso a ellos les molestó y si es competencia hombre o mujer perdón la primera persona que perdió es un hombre heterosis pero deja que termine no pero la Kenita estaba levantando la mano si me gustaría decir que yo creo que lo hace más Daniela como desde la cabra chica que perdió y es como es que no perdí contra otra mujer es que no perdí contra un hombre entonces le sale como desde ahí le sale de ahí porque no sabe decirlo exacto pero claramente es una ofensa porque si lo hacen si se lo dice a una persona que a lo mejor tiene la autoestima alta y que sabe quién es y qué sé yo no pasa nada pero si lo hace a una persona que a lo mejor tiene un terreno fértil ¿no es cierto? de recibiendo las críticas externas y a lo mejor no tiene la autoestima tan bien puesta puede causar mucho daño entonces hay que medir mucho las palabras porque las palabras son lo que hay y además que no sé quién le dijo a Daniel Aránguiz que iba a entrar al reality a competir con gente a competir con personas iguales a ella o sea de hecho hay competencias por ejemplo donde mi querido ganaba estaba hecho para él por ser un hoyo de nada oye perdón yo no estoy de acuerdo con lo que dices tú Kenita con mucho respeto porque independiente si yo le digo algo a Sergio sobre todo en la tele independiente si él tiene las herramientas para defenderse o no lo que yo estoy haciendo es una caja de resonancia para que en el colegio a las niñas las empiecen a molestar y se genere este discurso independiente si la persona tiene o no las herramientas para defenderse uno no puede medir los dichos es una denostación pero lo que te estoy haciendo es haciendo la diferencia entre alguien que las va a recibir y las va a validar dentro de esa persona y le va a doler más y más daño le va a hacer y personas que a lo mejor están más preparadas pero aún así sigue estando mal porque las palabras yo creo que no hay que decirlo uno no puede decir las cosas evaluando en la situación emocional que está el otro o sea a ti te puedo decir cosas porque tú tienes la autoestima alta a ti no porque la tienes baja no tengo que decirla es que yo no estoy diciendo que ella le puede decir eso a alguien que tiene la autoestima alta estoy hablando solo del daño que puede causar yo creo que el daño es igual no estoy diciendo que está permitida en una o en otra ese es el tema yo creo que la palabra justa parte de la que dijo Sergio es descriterio o sea la Daniela Arangui es una persona impulsiva lo ha dicho no sabe decir las cosas no pero no es que no sepa ella debería saber ella no es una persona chica ella es bastante adulta tiene hijos ha despotricado contra todo el mundo ella tiene que tomar también conciencia de las cosas que dice paremos un poco la tanda a mi cuando ella perdió conmigo en el purgatorio me colgó un amante ahora cuando perdió en el reality le dice hombre a una mujer entonces es una niña descriteriada pero no eso no la avala a que sus hijos una mujer descriteriada no una niña una mujer descriteriada perdón una mujer descriteriada no una niña es una mujer descriteriada y que además es insolente y que además y todos la conocemos pero basta con validar la violencia que se está generando en los realities con este tipo de personas yo no lo puedo validar aparte que porque porque una participante perdón pero para que una participante pierda cada vez que una participante pierda ¿Puedo terminar? para cada vez que una participante pierda vamos a tener que aguantarle y avalarle que denoste a una mujer que sea agresiva con una persona que sean violentos porque a Miguelito cuando cuando perdón cuando el ¿quién fue el que le dijo algo a Miguelito? una playboy la producción inmediatamente le sacó una sanción de este porte económica ¿por qué no le hicieron la sanción económica a la señora Daniela Arangui si es una mujer adulta y una descriteriada? ¿por qué no lo hace el reality? perdón porque acá todos defienden mucho 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 yo creo que va a haber va a haber denuncias en el CNTV sin duda yo creo que no pregunté se me olvidó pero voy a preguntar para mañana cuántas denuncias ya deben haber en el CNTV porque me acuerdo que pasó una situación similar con Sebastián en Gran Hermano con este dicho lesbofóbico entonces y ese fue el episodio más denunciado al CNTV uno de los más denunciados pero ese lo sancionaron el año pasado sí el año pasado fue de los episodios más sancionados y más reclamados por la gente yo creo me imagino que en esto también ahora el punto que dice la Daniela es real o sea ¿por qué esperar que el CNTV una entidad gubernamental ponga cartas en el asunto cuando debería ser la misma producción uno entiende que el reality es un poco eso y yo insisto con el personaje Oriana Oriana mezcla Gala o sea yo creo que ahí se van a generar situaciones Oriana y Gala ya estuvieron juntas por eso y la Oriana odia Gala la odia entonces yo creo que vamos a ver situaciones incluso peores entonces hasta cuando se avalan de cierta forma porque si las quieren mostrar en pro del rating está bien porque lo disfrutamos lo vemos pero de ahí a que se haga pasar como si nada yo creo que sin sanción pero tú diste un ejemplo en el caso de Sebastián que se puede reclamar si la sanción era potente o no pero en el caso de Sebastián Gran Hermano hizo una sanción y ahí genera justamente un ejemplo de que eso no se tiene que hacer y acá un poco es lo que estaba discutiendo la Daniela que independiente si es Daniel Arángu y Juanita Peri existe una sanción desde producción si esta producción de verdad pareciera ser que está haciendo televisión desde 10 años atrás y eso es lo que preocupa y ¿sabes por qué un coliseo romano? porque finalmente lo que hace el Consejo Nacional de Televisión es sancionarte y ¿cómo te sanciona? con UTM y el canal tiene un presupuestado pagar esas sanciones a cambio de mantener con el tema la sanción debería ser al personaje y sobre los honorarios del personaje que está participando en el reality porque la persona que comete o la falta es el participante Daniela presidenta vamos vamos a seguir hablando de Daniela Arángu pero ahora en otro escenario no en Tierra Brava y sus desafortunados dichos sino en la teleserie que protagoniza junto a su ex pareja o ex marido Mago Valdivia todos los detalles de la respuesta del Mago a la historia que subió Daniela Arángu aquí luego después del siguiente episodio quiero ser libre ah no Michael es que me muero hoy en día así que andas con la marraqueta bajo el brazo es que Julia les tengo una noticia increíble porque desde ahora Kino trae una nueva opción para ganar el super combo marraqueta es que como todos soñamos con la marraqueta bajo el brazo ahora Kino viene con el super combo marraqueta que te trae escucha bien una casa un sub un viaje y un sueldo de un millón de pesos por 50 años lo quiero juega ahora tu Kino en Kino.cl o en cualquier agencia del país no te pierdas esta tremenda oportunidad de andar con la marraqueta bajo el brazo ya estamos de regreso en nuestro programa en esta tarde de miércoles y hay un nuevo capítulo en esta teleserie sabíamos que iba a pasar tarde o temprano pero ya llegó la respuesta de Mago Valdivia a los dichos de Daniel Aránguiz que tenía sus hijos votados que nos estaba preocupando y a las graves acusaciones que hizo incluso en contra de la diputada Orsini esos son justamente los dichos que vi en tu resumen de este fin de semana de Daniel Aránguiz en contra de la diputada Orsini y también de su ex marido de hecho Jorge Valdivia hay una respuesta de Jorge Mago Valdivia o de Maite Orsini de la diputada Orsini porque uno especula de inmediato ¿quién hace esta respuesta? ¿es Jorge Valdivia el equipo comunicacional o será por ahí clara justamente el equipo comunicacional de la diputada Orsini y lo cierto es que tenemos respuesta y es la siguiente que voy a proceder a leer por supuesto sin ninguna interpretación alguna y que página 7 lo explica excelentemente bien de hecho lo estamos viendo ahí en titular dice el ex futbolista rompió el silencio emitió una declaración pública en la que negó los hechos denunciados por Daniela Aránguiz cito lamento tener que llevar a lo público cinco aspectos de mi vida privada pero no puedo permitir que ese interpel intente enlodar no solo mi imagen pública sino principalmente mi relación con mis hijos en el último tiempo he debido enfrentar una inexplicable violencia por rehacer mi vida de pareja pero más grave aún es que se involucran mis hijos en esto aclaro que jamás abandonaría ni expondría a mis hijos dentro de la misma es la abogada justamente de Jorge Valdivia Claudia Rodríguez quien asegura comillas según el régimen comunicacional que está aprobado judicialmente al padre sí, sale comunicacional me llama la atención es que así se llama comunicacional es por la comunicación del padre con los hijos ah, mira no sabía gracias por la clase todos los días aprendemos algo nuevo muy bien según el régimen en las visitas sí, en las visitas sí, pues uno se quedó en las visitas según el régimen porque no, perdón ya mira, me puedo demorar harto si querís no hay problema todo lo que te estime conveniente según el régimen no me voy a cayer más según el régimen comunicacional que está aprobado judicialmente al padre no le correspondía estar a cargo de los niños el fin de semana del 15 al 17 de marzo de esto podemos desprender de esta primera parte que efectivamente Jorge Mago Valdivia dice que todos los dichos de Daniel Aránguiz corresponden primero a que él está rehaciendo su vida y que por eso es víctima de esta violencia y además la abogada respalda que ese fin de semana a él no le correspondía por lo tanto no estaría dejando en abandono a sus hijos ¿quieren analizar esta parte o voy de inmediato con lo de la dictadora? vamos por partes ya que ya a mí me parece que el que no te toque con tus hijos no resta de que tú tenías un compromiso con uno de tus hijos que no cumpliste por una parte porque también me pasa mucho cuando hablamos de este tema que es muy común escuchar él no me tocaba no es mi fin de semana o sea sus hijos son 24-7 toda la vida no son cuando un tribunal estima que tú tienes que verlos independiente de que exista un orden es una exigencia exacto es un orden una exigencia legal pero lo otro son compromisos que cada padre asume con sus hijos y que uno asume tiene que cumplir en este caso él no cumplió un compromiso con su hija de ir a buscarla a una actividad de la universidad después almorzar juntos él no lo cumplió independiente que le tocaba o no ahora tachar eso de situación de abandono es cuestionable pero cuando es reiterativo pero cuando es reiterativo exactamente los hijos también tienen derecho a sentirse abandonados y eso no significa que no hable que no deje de hablar con ellos el abandono no significa cortar el vínculo completamente desconocer que tienes hijos porque hay padres que creen digo padres tanto madre como padre que creen que porque lo hablan de vez en cuando porque le mandan plata porque les compraron las zapatillas de moda son padres presentes y que sus hijos por eso no se tienen que sentir abandonados los hijos tienen todo el derecho a sentirse abandonados cuando un padre no asume un compromiso con ellos entonces yo creo que hay aquí esto se remite mucho como a lo formal este comunicado por algo sale la abogada pero me falta lo humano es la respuesta legal frente a una acusación que hace Daniel a través de sus redes sociales lo que dice acá la abogada dice que este es un cumplimiento ineludible judicialmente por lo tanto coincide con lo que dice la Ceci claro no le tocaba pero por ejemplo hay muchas personas que hace un compromiso ineludible van a buscar a sus hijos los llevan de donde su mamá y salen después los van a dejar y los niños no están con él entonces hay un tema que tiene que ver también con el criterio si la niña te pide más allá de que no le corresponda y te comprometiste eso es lo que es lo que reclama Daniel Aránguiz ahora si hay un antecedente que es súper bueno que no tiene que ver con los niños es donde por primera vez el mago Valdivia dice que los dichos de Daniel Aránguiz son en virtud de su nueva relación con Michael Cine que nunca le había dicho ahora está acusando directamente ¿sabes qué? ella me está molestando porque estoy con Michael Cine en el fondo está ahí picada porque yo lo dice peladamente porque antes no había asumido su relación públicamente claro pero lo dice y lo que me llama mucho la atención es la puntuación perfecta del mago Valdivia para el escribir que de verdad tiene hasta los últimos detalles muy bien escritos por lo tanto lo más probable es que no haya escrito su equipo de comunicaciones de la diputada o alguien porque de verdad vamos con la siguiente parte del escrito de la diputada de la diputada de la diputada o sea digo de Jorge Mago Valdivia esta parte va en torno a los dichos de violencia o supuesta violencia que habría ejercido la diputada Orsini maltrato la palabra exacta en contra de los hijos de Daniel y de Jorge dice desde el tiempo que conozco a Maite he sido testigo de su compromiso con las infancias su trabajo y trato con niños niñas y adolescentes y mis hijos no han sido la excepción su relación con ellos es sana cordial y respetuosa las acusaciones en su contra son totalmente falsas sin fundamentos e injustas para su persona espero sobre todo por el bien de mis hijos que este tipo de situaciones se detengan aquí ¿pero qué es por el bien de mis hijos que los está amenazando a los hijos? ¿cómo que por el bien de mi hijo espero que se terminen aquí? me imagino uno lo podría interpretar desde el lado de que no existan más habladurías que involucren a mis hijos yo creo que lo puedo interpretar más ahí como una amenaza pero por lo que entiendo no sé si esto no es un simple comentario que hizo Daniela no, no, no es un tema que está judicializado hace mucho tiempo no sé igual me no sé como que el mago olvidó ciertas cosas porque dice que lata tener que hablar de mi vida privada cuando el mismo el año pasado puso ¿qué significa que te congelen los calzoncillos? o sea ¿qué más privado que los calzoncillos? claro claro y que ver tus calzoncillos congelados claro entonces también no digamos que Jorge Valdina ahora como que ha tenido que soportar una oleada de especulación y que se hable su vida privada independiente de lo que pueda decir la Daniela y que haya publicado la Daniela que eso es un carril aparte igual él se ha expuesto ha expuesto su relación sube las fotos con canciones románticas que está bien tan enamorado tiene todo el derecho a hacerlo pero que no venga ahora a decir ¡ay! que lata tener que hablar de esto porque en realidad yo pertenezco a otro mundo que está ajeno a la farándula no si él lleva también harto tiempo o sea cuando él dice que significa que te congelen los calzoncillos que ahora se cambió de bando porque ahora más afecta a su hijo entonces pues está hablando él publicó un comunicado el año pasado donde acusaba a Anel Aránguiz de hacer dibujos satánicos ¿se acuerdan? sí ojo en la muralla y no es menor Ceci que los hijos de Daniel además estaban o están en un colegio que es de línea católica sí entonces cuando tú expones eso te puede traer consecuencias escolares te puede traer grandes consecuencias a nivel escolar yo ¿sabes lo que me pasa a mí con esto? que siento que la hija y es perdón primero que voy a partir diciendo que hay varias personas que hablan de este lamentable reiterativo ¿cómo lo puedo decir? faltas de Mago Valdivia con respecto a sus hijos no es solo usted decirlo donde lo he escuchado lo he escuchado varias oportunidades y evidentemente Mago Valdivia no puede no puede abandonar a sus hijos ni desatender las obligaciones o los compromisos con sus hijos pero por otro lado está Daniel Aránguiz exponiendo las situaciones públicamente que también dañan a sus hijos entonces finalmente para mí en los dos lados las acciones son equivocadas porque mucho se defendía de que esto estaba bien decirlo como un grito de auxilio públicamente ¿no? era un poco la defensa que se hacía yo no lo veo tan así yo no lo veo tan así porque evidentemente hay cosas que están ya judicializadas hay personas que son tremendamente públicas y esto en vez de apagar el fuego enciende la hoguera entonces es como tratar de apagar el fuego con bencina entonces yo realmente ni siquiera la respuesta de Mago Valdía me parece consecuente tampoco con nada absolutamente nada porque sabe que si Mago Valdía fuera consecuente no subiría el día que no cumplió el compromiso con su hija si es que este existía o no existía de lo mismo el mismo día le sube unas fotos románticas cantando o sea cocinando con su pareja es como es como de verdad meter el de olería a la hija a Daniela sabéis lo que me pasa a mi Dani y quiero saber la opinión de la quinita yo creo que acá se peca de lo público y mantener pocas cosas en privado el pudor familiar yo le llamo el pudor familiar no es necesario vivir a través de Instagram insisto en ese punto y yo creo que acá ha sido como en una escalada que no sabemos en que va a terminar esto que ocurre es mucho más común de lo que uno piensa quizás los adultos por hacerse daño después de un quiebre amoroso como demostrar yo estoy bien y mira lo que estás tú y criticar como a la pareja al final los más perjudicados son los niños efectivamente entonces creo que ojalá que lleguen en algún momento a la armonía si es que cada uno de los dos por su parte está feliz porque es lo que le va a hacer bien y lo que va a ayudar a los niños también a hacer este duelo porque el haber tenido a su padre presente en su casa y de un día para otro tener que vivir esta separación obviamente que para ellos como niños tienen que hacer un duelo no solo los adultos la pareja se separa sino que en este caso es la familia y eso ojalá que efectivamente se pueda reparar esto y que y que no siga avanzando porque mientras más se dañen entre los padres los más perjudicados van a ser los niños y después esos niños van a ser padres van a formar pareja y uno también toma como referente porque toda esa información se va a nivel inconsciente uno también a veces busca parejas parecidas a nivel inconsciente para reparar lo que tiene dañado entonces desde ahí uno repite patrones también entonces mientras más saludables estén emocionalmente mentalmente y en todo ámbito es mejor para todos y de la acusación no hay noticias Michael eso está en instancias legales desde antes que nosotros empezáramos a hablar en esto no de la acusación a May Torcini a la diputada que hace Daniela no hay mal noticias ah no pues solamente lo que les leí de que ella era cordial bajo la imagen de Jorge Mago Valdivia es que sabes que ojo no es que sea mentira es que acá tenemos dos opciones es que también son distintas formas claro cada uno puede ver yo sabes que en este caso yo no hago ¿cuál fue la palabra que usaste Julia? juicio leña de guardar silencio en la familia ¿pudor familiar? yo no hago un llamado al pudor familiar porque sabéis que probablemente después de que esto se hizo público probablemente Jorge Mago Valdivia va a empezar a cumplir con las fechas de sus hijos que tenga pudor familiar Daniela si es que sus hijos se lo piden pero si no sabéis que yo hago un llamado cuando yo hablo de pudor familiar Michael me refiero a él que si dejó a su hija en un compromiso no tenía ninguna necesidad de salir a celebrar el día de los veganos ahí había volvido a postial ahí llegó el mismo llamado tú y entonces eso me refiero con pudor familiar no tenía que demostrar pero sabía entendido que tú pedías de los dos yo entendí lo mismo que Michael no, no, no hoy día el eclipse sigue el eclipse la luna está llena lo odio lo odio viste que era verdad y tú te reíste de mí te reíste mirá de quién te reíste el eclipse está más enfocado en las parejas bueno a mí me enfoca en la neurona hija yo tengo una pareja de neuronas lo único que me queda son las dos que me quedan claro son las dos que me quedan que es una pareja de neuronas igual el eclipse y la sinapsis no está funcionando la pareja de neuronas no está funcionando esto es un chiste evidentemente no me quedan dos me quedan cuatro qué tanto y hablando de chiste hay un chiste que no le gustó para nada a el flaco disparó 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 y sigue disparando contra Luis Slimming aquí los percolados de siempre les contamos todos los detalles después de este curso ¿te diste cuenta que tu ilícit de siempre se renovó? antes era así y hoy lo encuentras así pero no solo cambió su imagen también mejoró su fórmula que cuida tu cabello su nuevo tratamiento ahora con ácido hialurónico hidrata y rejuvenece la fibra capilar dejando tu cabello suave y brillante ilícita además cubre 100% las canas y deja tu pelo más sano si quieres teñirte sin dañar tu pelo elige ilícit la coloración que cuida tu cabello aún no la has probado no esperes más encuentra ilícit en los principales supermercados y farmacias del país ya estamos de regreso si sigan peleando no hay problema estamos peleando si me están pelando a mi pero es que el eclipse me tiene mal que quieren que les diga y ya lo anunciábamos antes de la pausa comercial continúa la polémica cuando pensamos que esto se había quedado en los días posterior me pega todo el rato como que yo vivo un eclipse parece estoy eclipsada por mi mismo ya pues viste no me puedo concentrar pero es Paul Vázquez quien revive justamente esta polémica con Luisa Slimming nosotros teníamos el episodio chiquillos de el purgatorio cierto un resumen rápido cara a cara Paul Vázquez le dice que no le molesta que todo es humor que se yo Luisa Slimming hace esta talla este chiste en el cine de la quinta vergara donde él comenta dice oye un humorista tanto le salía el gramo de que se jalaba cada cierto tiempo sale el flaco a decir que le molesta esta situación salen todos los humoristas antiguos también a apoyar al flaco un par de humoristas Luisa Slimming dice un par de cosas se congela la polémica no hay más y por qué resurge ahora descansamos y resurge por tu amigo Eduardito de la Iglesia no te creo si ese hombre siempre tiene la culpa en su leita y en VIAX todo va a salir bien todo va a ser bueno donde habla justamente con Paul Vázquez y él dice lo siguiente chuchuchu acá Luis es un buen comediante partimos bien sí me molestó me molestó por la sencilla razón de que los tres menores no vivieron esa etapa oscura han pasado 21 años entonces me molestó si él dice que no fue una apología a la droga yo creo que sí hizo una apología de mi condición de drogadicto él nunca me habló de este chiste y que lo iba a hacer en VIAX si ya había sido censurado en Olmue que me pareció muy bien la producción de Olmue ¿por qué no es necesario para nada? él es bueno tiene otros recursos ¿te imaginas hacer humor contra tragedias que han vivido otros comediantes? yo soy el único autorizado de hablar y hacer humor de eso esa es la primera respuesta de Paul Vázquez ahora bien parecido a lo que dijo después de la política de VIAX muy parecido solo aclarar a Paul Vázquez que en Olmue el chiste lo censuraron no por tu imagen Paul lo censuraron porque el chiste iba vinculado a una marca por eso lo sacan de Olmue no porque se mencionaba a Paul Vázquez en su pasado eso es importante para que Paul lo tenga claro ¿qué es lo que pasa? Luis Slimming agarra su podcast ¿cierto? y se disculpa con Paul Vázquez con el flaco pero de verdad ¿ya? pero de verdad ¿no? lo que ando hizo esto hoy voy rápido dice sorry Paul sorry sorry tú dices que eres el único que tiene derecho a ¿sabes qué? ¿para qué lo voy a leer yo? mejor escuchémoslo Luis Slimming a Paul Vázquez y después viene la otra parte ¿y está con todos sus percolados? sí pues él piensa que yo de verdad estoy afirmando que él jalaba dos líneas por hora no pues era un cálculo matemático inventado pero de esos 800 se iban 400 entre bien y cada claro era una falacia ahí que yo hacía era una falacia una falopa que yo hacía compartía con amigos también claro además era muy generoso entonces era un chiste flaco era un chiste no sé si cachai los chistes y me imagino que sí porque es humorista es que me da la hora que el humorista tenga menos humor que un alcalde porque el alcalde me archivo y lo traté de borracho y estaba cagando la risa tiene mentira ahí está sí es verdad por eso te digo que él no más puede hacer chistes de su adicción tiene razón en eso tiene razón no debí pensé que era gracioso y lo fue pero a mí no me pasó fue gracioso menos para la persona que se había afectado claro eso pasa con los chistes si eso pasa en realidad está bien si guruguru también se molestó pero guruguru se lo tomó de otra forma nomás con más humor claro está bien flaco de otra persona de otra persona personas distintas tienen reacciones distintas listo ahora será que con esto ya se da por cerrado la etapa yo invito al flaco acá para que conversemos cachai y podemos hablar con la verdad acá o puede seguir hablando otras cosas por plata en otro lado no sé ahí está esa respuesta que para algunos puede ser burlesca puede ser el tono de él todo lo que quieran ¿qué es lo que pasó? zona de estrellas se comunica con Paul Vázquez le dice oye flaco ¿sabes qué? toncomedia dijo esto y esto otro y la respuesta de Paul Vázquez es la siguiente que se vaya a lavar bien la ra el sé por cuál se debe ah ya no estoy ni por el lado de verdad es parte de la última declaración de Paul Vázquez a mí me parece que se enojó un poquito parece que estaba enojado a mí me llama la atención dos cosas y con esto abro el debate chiquillo primero me llama la atención esta aseveración que hace Paul Vázquez que donde hice ¿te imaginas hacer humor con tragedias que han vivido otros comediantes? yo le digo Paul Vázquez y él no ha hecho humor con tragedias que han vivido otros personajes públicos molestaba a su compañero acuérdate por la enfermedad sí por la enfermedad de diabetes pero eso es la parte de la rutina no a lo que voy es por qué pero no si estás poniendo más grave es que me estoy por qué por qué solo tenemos que proteger a los humoristas no por qué y hablando de una rutina que fue concertada entre los dos humoristas puedo opinar yo distinto a mí me parece que efectivamente esto de protegernos porque él habla te imaginas hacer humor de otros comediantes que han vivido tragedia esto de hacer como el grupo el sindicato de los comediantes y entre nosotros no nos podemos tocar me parece una patudez máxima esa es mi visión yo encuentro que Luis Sliming fue el pez percolado fue demasiado 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 irónico muy pesado pesado pero como gollar de melón y eso que son humoristas y eso que lo digo yo y eso que son humoristas gracias por el comentario compañera igual en todo caso aparte de lo con el comentario de Michael no lo pez es que yo no lo pez bueno porque el color de sandía bueno puedo seguir el percolado el percolado fue demasiado irónico en su disculpa y creo que eso evidentemente puede molestar aún más al flaco con justa razón ahora si le encuentro una sola razón al percolado una sola una sola igual que igual el flaco debería tener un poquito más de humor un poquito así un touch ahora si entiendo la molestia de Paul si la he entendido siempre he entendido la molestia y siento que cuando alguien por el solo hecho que diga sabes que esto me duele o no me hace bien ya es algo reparable debería repararse sobre todo si ellos son colegas te cachai porque no estamos hablando de personas que trabajan en distintas cosas son colegas pero ahí se cacha que entre los humoristas hay cero pero cero cero pero cero no te parece que todo parte mal cuando ellos se enfrentan cara a cara yo insisto esto sería muy distinto si al enfrentarse cara a cara el Paul Vázquez lo hubiera dicho sabes que me molesta él le dijo no me molesta todo es humor entonces desde ahí efectivamente lanza la talla en viña ¿y qué pasa si en ese momento el purgatorio el flaco lo dijo porque no quería quedar mal con la gente y ver una votación del público quería ser como que no estaba tan vulnerable ¿por qué no poder cambiar de opinión incluso? ¿por qué condenarlo por algo que dijo en un momento? yo siento que esto es súper violento no lo estoy condenando yo estoy de acuerdo con el flaco pero todo el rato encuentro que cuando Luis Slimming dicen ay le falta humor así como ninguneando encuentro que no porque hay cosas que uno se puede reír si uno de las rutinas del flaco siempre el flaco hizo humor mi mamá me los compró hizo un humor súper sano y respecto a lo de su compañero ¿cierto? con el tema de la diabetes es una rutina que obviamente consensual por los dos le podrá caer bien esa broma reírse o no pero es algo conversado entre las dos personas en la cual las dos se ponen de acuerdo y dicen ya yo te voy a molestar con esto yo te voy a molestar con lo otro y son una dupla pero yo nunca vi a ellos dos molestar a un tercero ni reírse de algo súper violento ni algo súper dramático como tiene que haber vivido el flaco con todo lo que le ocurrió y con su familia también con el entorno yo creo que las declaraciones de Luis Ulimi y con esto termino son súper como bulezca y despectiva no, me gusta el tono en que lo dice entonces no siento que sean unas disculpas pero yo creo que eso es el tono de él quien revive esto me van a perdonar es Paul Vázquez y no me digan es que Eduardo le preguntó pero porque se lo preguntaron pero uno genita uno puede responder lo que quiere yo estaba aquí sobre todo por Eduardo de la Iglesia que no es un entrevistador de estar apretando el que va a invitar a Paul Vázquez discrepo discrepo porque a mí tampoco me he apretado en el cuello y yo cada vez que hubo un programa y había vivido distintas situaciones después era fácil decir la genita lo reflotó y donde iba me preguntaban y me seguían insistiendo y la entrevista y para qué vino y es que me tengo que esconder en mi casa no, no, si yo no digo que tú te escondas pero los periodistas también tienen su responsabilidad el que pregunta también tiene su respuesta pero déjame terminar mi idea uno puede responder o no responder eso es lo que yo creo entonces tú él diría no respondo a eso también recibiría pero también recibiría críticas bueno, pero yo yo pero somos seres humanos yo pero podemos ser libres de si queremos responder o no pero por qué crucificarlo porque respondió además que se ríe en un momento que dice y además por plata así como como si cobraste por una entrevista no, acá no no pasa si se lo dijo Luis Sliming que vaya a otro lado cobre plata pero para terminar si todos somos libres Luis Sliming es libre de hablar de lo que quiera más si la persona en su momento le manifestó que no le molestaba después de eso Luis Sliming no ha vuelto a ser un chiste de este tono de Paul Vázquez y solo se ha revivido por las declaraciones en segundo lugar yo entiendo yo no soy un seguidor del humor de Paul Vázquez pero yo si tengo la imagen de un Paul Vázquez que si hacía risa y mofa de personas amaneradas lo que se entendía como amanerado en esa época y yo podría decir a mí eso me generó un gran problema cuando él se reía de la diabetes de su compañero se reía también de la diabetes de todos los diabéticos perdón si nos vamos a poner grave si nos vamos a poner grave yo me voy a poner grave con todo miren yo les voy a decir una sola cosa un minuto se reía de los flacos se reía de lo que la mamá le compraba los zapatos a su hijo yo te voy a decir una sola cosa Michael Roldán esto que acabamos de vivir es señal inequivocable de que el eclipse está haciendo efecto eso no me gusta que ni pero era solo de las parejas lo mejor de esta discusión era la cara de la Ceci bien tirante porque hoy día le dejaron las trenzas no es un problema de las trenzas siempre voy a tener hoy día voy a tener todo el día esa cara yo durante el festival lo dije que yo sentía que el flaco estaba siendo muy grave porque efectivamente él cometió el error en su momento de decirle a Luis Slimming que no había nada malo con ese chiste que él sentía que el humor se podía hacer de todo si él después cambió de opinión si lo dijo porque quería ganar el programa porque se sentía presionado porque ese día estaba el eclipse es su tema pero Luis Slimming no tiene por qué adivinar que el flaco cambió de opinión durante el tiempo entonces él se queda con lo último que le dijeron públicamente pero no será que le dio con la cuestión y es como que más le gusta el tema si pero gordo las disculpas que les piden no son disculpas lo hace a propósito para que no se provoca ni significanía pero el humor de Luis Slimming que nos puede gustar o no es incomodar incomoda ese es de por algo lo llevaron al purgatorio a hacer el trabajo sucio digamos y por eso no llevaron a la Javiera Contador no llevaron a la a la a la a la Lison Mandel porque no hacen ese tipo de humor porque él todo el tiempo o está en el límite de que está ironizando o está hablando de verdad está tirando un palo o está tirando un chiste es una broma o le está tirando una pesadez él se maneja así y nosotros vimos un extracto de su programa yo nunca lo he visto completo porque no me interesa pero probablemente probablemente es así con todos los temas siempre está ahí está ahí como que tira la talla pero una pesadez pero es broma no porque es su rol y así es el humor que le ha funcionado te guste o no sea viste bien mal no pero él es así no lo estoy justificando pero para mí es así bueno vamos a seguir con esta pelea de humoristas pero más que no haya solidaridad entre los humoristas Dani ¿sabes lo que me parece a mí? que todo esto demuestra que hay dos bandos el bando de los antiguos y el bando de los estándar de los estándar lo dije en viña eso lo dijo la C sin viña y es una realidad porque el bando de los antiguos de verdad es una cofradía hay uno que caen de gracia yo estuve en el evento de Memo Bunkie llegaron todos hasta el Barito Salas entonces eso de alguna manera te demuestra que el humor se divide en dos pausa comercial para arreglar el eclipse y volver se nos acabó el programa lamentablemente pero nos vemos mañana a partir de las seis y media de la mañana con la C sin más sentirada que nunca puede volver a sonreír puede volverle la polera a la mila a la blusita a la mila a la ¿ah? sonríe es que las dos estamos así estoy sorprendida seis y media de la tarde porque invitaste a las seis y media de la mañana ¿ah? ¿deje seis y media de la mañana? bueno ahí usted me puede seguir a mi casa a las seis y media de la mañana porque no voy a estar acá pero a las seis y media de la tarde sí nos encontramos mañana jueves gracias Kenita gracias Michael gracias Ceci gracias Sergio gracias Dani gracias gracias gracias